¿Qué es la declaración de Nicolás Maduro? ¿Qué es la declaración de Nicolás Maduro? Que lo sepa el mundo y que lo sepa cada uno de los venezolanos. Seguiremos haciendo funciones claramente en este Parlamento y en todos los espacios de representación que se ganó con el voto popular. Hoy la única instancia representativa para el pueblo de Venezuela es esta Asamblea Nacional. Sigue el esquema de persecución, sigue el esquema de hostigamiento a cada uno de los diputados y los venezolanos en definitiva. Sigue el esquema por parte del régimen de Nicolás Maduro para tratar de callar una voz que no lo hará.